Don Jaime Vera, bienvenido a Noticias en Radar. Cuéntenos, ¿qué tan cierto es en que entutelaron al presidente de Azocuntas, Alonso Murillo? Pues sí, es cierto de la tutela, porque yo, Jaime Vera, como delegado de Santa Margarita María, le solicité por varios medios de que convocara a Asamblea para hacer el empalme, para que rindiera cuentas que se está gestionando de todo, de los ingresos, de los ingresos de Azocuntas. Pero el señor, como él, yo no sé si es que se cree el Dios milagroso de Azocuntas, que él no le pone cuidado a nadie. Y para mí, de esas 95 juntas de acción comunal, yo le digo, y quisiéramos ver cuántas están registradas, legales, con todos los requisitos. El decir de él es que todo y que él está gestionando, pero él nunca muestra los soportes de la gestión. Entonces, además de decir que está gestionando más bien, que rinda un informe en la zona como es debido, para eso a Azocuntas, un presidente anterior, gestionó para hacer ese pequeño edificio. Pero este señor lo que ha hecho es estar acá en el edificio. Entonces, pregunto, es que él se cree el Dios poderoso y que nadie lo puede obligar a gestionar. Con el sistema de que él se comprometió a su Junta de gestionar por la zona. Y el señor fiscal es otro permisivo, que también se le erradicó un oficio a él sobre la situación y que él como fiscal también podía convocar a una asamblea extraordinaria, porque ya que el presidente se ha negado, contaba, tal. Entonces, él se puede estar porque yo el 22 de febrero le erradiqué el oficio y hizo caso sumiso. Y a razón de eso, aquí tengo la tutela que fue erradicada hoy, 2 de noviembre, perdón, 2 de abril, para ver si por acaso, a ver si por intermedio de una tutela, el señor nos tiene y nos da la colaboración, digámoslo así, para que haga una asamblea general y nos dé informe general sobre lo que ha hecho y lo que no se ha hecho. Porque totalmente estamos estancados aquí, para mi modo de ver, las juntas de asiento comunal están todas en stand-by, no arrancados, porque por parte de él no se ve una gestión de nada. O si no lo digo yo, que nos lo demuestre, porque si estoy equivocado, pues que me saque de esta equivocación, porque uno también tiene derecho a equivocarse. Y si él, yo estoy diciendo mentiras, porque nos lo demuestre con hechos, no con palabritas que siempre salen, porque él es bueno salir por la radio y decir que él está gestionando, que esto, aquello, pero lo que yo siempre le he dicho, nosotros como delegados y presidentes de las sociedades de hoy, no necesitamos palabritas, como dijo Romulo Caicedo, aquí no queremos palabritas, queremos ir a papelitos, queremos ir a realidades, pero él siempre sale con eso. Es más, ¿cómo será que yo siendo delegado de Santa Margarita María, a mí no me tiene ni siquiera en su WhatsApp, a mí me tiene muy aparte, cualquier información de allá, tengo que averiguarlo por tercero, porque por parte del señor presidente de Asojunta, nunca ha sido posible que me llegue una información real. Don Jaime, pero los demás presidentes de diferentes barrios, ¿qué opinan sobre ese presidente de Asojunta? Porque hemos visto que no ha sido muy buen presidente, no ha gestionado, muchos se quejan, porque aún sigue estancado sabiendo que se puede revocar en otra elección. Por eso, vuelvo y le digo, cuando se va a elegir a él nuevamente, se había reunido y se había dicho en qué forma se iba a hacer, pero él hábilmente convocó a los que tienen en su WhatsApp, les dijo qué tenían que hacer y cuando llegó, ya llegó con la propuesta y fue el único, porque el resto quedaron todos, porque ya llevaba, como el otro, ya llevaba su negocio ahí acomodado. Entonces, yo por eso se lo dije una vez delante de la personería allá en la Cámara de Comercio, cuando dijo, pero usted me le dijo, por lo menos yo no lo elegí, porque ni siquiera cuando se reunió con ellos, a mí me convocó. Entonces, no diga que yo, lo elegimos, usted se hizo elegir al estilo Daniel Ortega. Gracias.